No sé por qué razón cantarle a ella, si debía por receta, con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la porro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla de un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha subido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderte. Pero ella casi siempre se aprovecha, de unas veces me desprecia, y otras veces lo hacían para entretenerse. Y es así. Y recuerdo la canción que me sentía, y en el fondo no sabía que eso era algo para mí. Poco a poco fui cañendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus alojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la arranque de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha subido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderte. Pero ella casi siempre aprovechaba, que algún día me besaba, y eso era solo para entretenerme. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. Pero ella casi siempre se aprovechaba. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y eso era solo para entretenerse. ¡Adiós!